Hola, bienvenidos a este nuevo tema de nuestro curso de introducción a la visión por computador. En este nuevo tema trataremos el rehace de bordes o rehace de contornos de una imagen. Primero explicaremos para qué queremos realzar los bordes, es decir, en qué nos beneficia nuestro trabajo este método y por lo tanto cuándo vamos a necesitar aplicarlo, para posteriormente pasar a ver las dos formas de realzar contornos de objetos. Estas son utilizando el filtro de la media, es decir, disminuyendo la importancia de las bajas frecuencias y el segundo de estos métodos será la laplaciana, que nos realizarán las altas frecuencias. Como veis, ambos métodos buscaremos darle una mayor prevalencia a las altas frecuencias sobre las bajas. Esto es debido a que las altas frecuencias vienen a representar cambios bruscos en los niveles de gris, en otras palabras, bordes. Empezamos. ¿Por qué queremos realzar los contornos? Es decir, ¿para qué nos sirve resaltar aquellos píxeles que representan un valor muy distinto al de sus vecinos? Si recordáis de temas anteriores comentábamos que el ruido eran variaciones no naturales de los niveles de gris. Esto nos viene a decir que tanto el ruido como los bordes se sitúan en las altas frecuencias y por lo tanto, al disminuir el ruido, estamos disminuyendo el peso de las altas frecuencias, lo que provoca que también disminuyamos el peso de los contornos. Esto también quiere decir que si realzamos los bordes, de igual forma, realzaremos el ruido. De cualquier forma, este proceso de realce de bordes generalmente se realiza después de haber eliminado el ruido. Por lo tanto, aunque lo realcemos, no volverá a tomar la importancia que tenía la imagen original. Así puedes recordar, en imágenes con ruido, antes de realzar los bordes tendríamos que eliminar el ruido, por ejemplo, en medio de un filtro paso bajo, para evitar que éste se magnifique. Otro ejemplo, en la situación donde nos puede interesar realzar los bordes, es en imágenes muy difuminadas, que no permiten distinguir los bordes fácilmente. Si, como hemos comentado, lo que queremos es realzar las altas frecuencias, tenemos dos formas de realizarlo. La primera es quitando las bajas frecuencias. Si quitamos las bajas frecuencias, por ejemplo, utilizando el filtro de la media que vimos en vídeos anteriores, lo que hacemos es realzar aquello con lo que nos quedamos, que son las altas frecuencias. La otra forma de realizar los bordes es mediante el aumento del peso de las altas frecuencias. Veremos que para ello utilizaremos la función de la plasiana. Por tanto, tenemos dos formas de realizar los bordes, que pasamos a ver a continuación. Como os he comentado, el primer caso es el de eliminar o disminuir las bajas frecuencias. Para ello, como hemos comentado, emplearemos el filtro de la media. Recordemos que el filtro de la media es un filtro de 3x3, en el que todos los píxeles de la máscara valen la unidad, y el resultado lo dividimos por 9. Si a cada píxel de nuestra imagen le aplicamos una ganancia y luego registramos el resultado de este filtro de la media, lograremos eliminar o atenuar las bajas frecuencias. Pero recordad que la convolución es un operador lineal y estamos aplicando sumas y multiplicaciones, por lo que podemos unificar todos en un solo operador, en forma de filtro, que es el que tenéis en la parte inferior de la imagen. Como veis, todos los píxeles toman el valor negativo, menos 1, y el píxel central toma el valor de la ganancia, menos la unidad, y todos estarán divididos por 9. En esta transparencia podéis observar el resultado de aplicar dos filtros diferentes de la media, con ganancia 2 y 2,15. Podemos ver como los contornos quedan más definidos. La segunda opción que tenemos para realizar bordes es la de darle más valor a las altas frecuencias. Las altas frecuencias en una imagen son los cambios bruscos de nivel de gris, por lo tanto tendremos que emplear derivadas para identificarlos. Si recordáis, el operador derivada, las bajas frecuencias toman valores cercanos a 0. Las zonas uniformes serán estas zonas, donde el resultado de la derivada es cercano a 0. Y por otro lado, será en los cambios o bordes, donde se tomarán valores muy altos o positivos. Por lo tanto, lo que nos interesará es sumar nuestra imagen a una derivada, dándole así más peso a estos cambios. ¿Qué derivada? Si aplicamos la horizontal o la vertical, como lo que estudiamos cuando os presentamos la convolución, estaríamos resaltando únicamente unas determinadas altas frecuencias, pero no todas. Como lo que debíamos de aplicar la derivada en todas direcciones. ¿Cómo hacemos esto? Pues podemos coger la derivada 1-1, que ya vimos anteriormente, e ir rotándolo en todas las direcciones posibles, y finalmente sumándolas entre sí. De esta forma obtenemos el filtro que veis en la imagen. El píxel central tiene un valor de 8 y todos los vecinos menos 1. Esto nos da un filtro derivativo en todas direcciones. Y esta es una de las propiedades de la laplaciana. La laplaciana es, por un lado, la segunda derivada, pero también se puede ver como la derivada en todas las direcciones. Y sabemos que es un operador derivada porque si sumamos todos los valores del filtro, nos da 0. Es decir, si aplicamos a una zona uniforme con todos los valores de gris iguales, el resultado será de 0. Solamente las zonas de discontinuidad nos darán valores positivos o negativos. Hay otras expresiones del operador laplaciana, como las que tenéis en pantalla, que dependiendo de si consideramos más o menos importantes los píxeles de distintos puntos de la vecindad, podemos aplicarlos o no. Por ejemplo, el que tenéis a la izquierda considera únicamente los píxeles de vecindad horizontal y vertical. Y el de la derecha tiene todos en cuenta, pero les da más valor a los píxeles de vecindad vertical y horizontal. Este que hablábamos era el operador laplaciana, pero os recuerdo que lo que queremos hacer es realzar los bordes, por lo que realizaremos también y alzaremos las altas frecuencias, sumando a la imagen original las altas frecuencias. Por lo tanto, obtendremos a partir de los filtros anteriores tres nuevos filtros que cumplen esta función. De tal forma que si antes el valor central del píxel valía 8, ahora vale 9. Y si valía 4, ahora vale 5. O si valía 12, ahora vale 13. Si aplicamos los tres filtros a una imagen algo difuminada, vemos que con todos ellos se han realzado los contornos de forma más o menos acusada. De esta forma, si observáis, los bordes de los objetos en los tres casos se ven más realzados. De igual forma, si os fijáis, aunque no se ve en excesivo detalle ya que los habremos eliminado con anterioridad, sí que hemos realzado de alguna forma el ruido que existía en la imagen. Esto ha sido todo en este tema dedicado al realce de contornos. En este tema hemos visto que existen dos posibilidades de realizar esta tarea. Mediante el empleo de filtros de la media o mediante filtros de la plasiana. En la práctica, no se puede decir que uno sea mejor que el otro, así que habrá que seleccionar el que mejor se adapte a nuestro problema o aplicación. De cualquier forma, generalmente se utilizan más los de la plasiana al estar basados en valores enteros y no decimales, lo que agiliza el proceso. Nada más por hoy, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en los próximos capítulos. Un saludo. Gracias. Gracias.